1, 1, 1, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Suscríbete! ¡No es una droga! ¡No es una droga, mucho menos una adicción! ¡Este puro corazón de la organización R16 para! ¡El oso! ¡Chiles! ¡El Checo! ¡Manigas! ¡Este gusano, huevo! ¡Perra! ¡El Droga! ¡Manigas! ¡Ese choque! ¡El Rávalo! ¡El Carradito de la Tilla, Dorico Aloso! ¡La Burra! ¡El Mangano con Tocino! ¡El Huevo! ¡Hay que ser que mezclarlos y un fuerte desayuno! ¡Me caiga mal! ¡El Sapo! ¡El Luis Pidiós! ¡Mi compadre Chupes! ¡El Chacharas! ¡El Grellas! ¡Para Mati Arely! Hoy viene esta noche para toda la KDC ¡16! ¡El famoso ama! ¡El Rávalocito! ¡Amiga Este! ¡Chavita Ramita! ¡El Teletubi! ¡Y toda la banda de nuestro compañero! ¡Para el famoso de la vieja! ¡El Cascador! ¡Y toda la banda! ¡Para Mati Arely! ¡Para Mati Arely! ¡Para Mati Arely! ¡Corazoncito! ¡No somos el Tepito ni tampoco el Tepito ni el Tepito! ¡Somos los Panchitos! ¡Y ya nos estamos llevando! ¡Porque no venimos en avión mucho menos en coche! ¡Únicamente venimos a los carter! ¡Los Chabacos en la Loma! ¡Los Chuchos, Puebla! ¡Vinimos! ¡Holo! ¡Abre un lado! ¡En Risa! 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 ¡Hijuebe la Tona! Amar Higuillaga la cadula! ¡Se ve con el serie de de la casa! ¡Es la maradona y en la pista de los rebeldes! De la República! ¡Y ya está pasando la actitud y ángeles! ¡Méjeme! ¡Ese evito a Planete! ¡Mamocita Chabin! ¡Adi sketch para los barantes! El difícil deshidro! Esa chiquita rica Sote Susana El dedito y el espalda Esa velocidad de la china Y acá Una tigüenita Ahí está baratito Santícolo Santícolo Esos barritos Para el síndrome El dedo En el verano Quedamos todos los hombres Estad independentiał Las mujeres Se nosetaan Para el síndrome No me lo duro Ahí está con los canalizos Para ALD duh El cabanchancho Quieres las rodillas Olvidan El by El padre En el ritmo Quieres los olivérticos Pregamos Elficial Vamos a ver si la rola se fue en frío Salud. ¿A quiénes están buscando? ¿A quiénes están buscando? Bueno, antes que damos las disculpas, traigo una garrapera, que hasta parezco un pinche perro. Voy a poner un collar de milagres a veces aniviano. Los brazos recibenos con un patarazo, sí señor. Ya llegados los internacionales cochilas de macutazo, patarazo. El amigo Buzo Ganyito, Alina Gondas, el lobo, el tortura, el checos, y tienen el sello de la casa. No es por presumir ni por nada. Aquí por mí. No es por presumir, ni por presumir, ni por apantallar, pero al famoso papitas brindas, los hermanos de niña, ya no se los vino a recordar, solo con un saludo chupón para el amigo Carmen, Fernando, el famoso cabello, hasta Santa Puebla. Muchos se preguntaron cómo fue que se inició la acción de millán.